Aunque inicialmente se indicó que la entrega de la construcción de la nueva área de emergencias del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón estaba prevista para este 1 de septiembre, no se concretó por algunos detalles y será hasta mediados de este mes. En este momento estamos en el proceso de revisión, digamos según el contrato hay una recepción provisional y una definitiva. La administración recibe el edificio, hace un listado de observaciones al condotista, de correcciones que tiene que atender, entonces de acuerdo a lo que vimos con ellos para el 14 de septiembre ya tendrán toda la lista terminada. Talles menores, digamos, un golpe de pintura, correcciones de pintura, algo que se haya soltado, un mueble golpeado, digamos ese tipo de correcciones que están haciendo en este momento. En este momento se están realizando algunas obras por lo que se esperaría pronto hacer las revisiones finales de la estructura. Ya más que todo es por los tiempos estos de correcciones, porque de acuerdo al contrato el plazo venció el 18 de agosto, entonces a partir de ese momento nosotros iniciamos lo que es el proceso de revisiones y por la cantidad de observaciones y de acuerdo con el contratista, entonces llegamos a ese plazo que es el que se estableció. Sí, el edificio está completo, o sea, para el 18 tenía que estar completo, entonces lo que hace la administración es que hace una revisión y, digamos, saca todos esos detallitos que tiene que corregir para poder recibir el edificio. Importante entonces, el 8 que viene el presidente se va a hacer es una inspección de la obra. Sí, bueno, es lo que se me comentó, que se iba a hacer una inspección final de la obra. Este proyecto tuvo una inversión de 6 mil millones de colones. Obviamente por ser un servicio, digamos, que es muy específico, traigamos más equipo y otras cosas y también por la complejidad. Obviamente durante la ejecución se van presentando cosas y también por la zona y todas las cosas, entonces el proyecto, digamos, que sí, sí, lo llenó una satisfacción haber hecho ese tipo de proyectos. Las autoridades esperan que pronto sea entregada la obra y entre en funcionamiento.